Eh, eh, eh Quítate de mi encadena, novia, no es oscuridad Eh, eh, eh Eh, eh, eh A me buscar o outro peito é teinta, o do cará Oh, hee, hee, hee Asa y no hay un mamá y asa y no lejos de Oh, hee, hee, hee Asa y no hay un mamá y asa y no lejos de Oh, hee, hee, hee Oh, por el hombre, oh, por el hombre Al y no hay un mamá y asa y no lejos de Oh, hee, 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 hee H un hombre que quiere aria H un hombre que quiere aria ¡Oh, por el complejo! ¡Por el hombre! Por el hombre 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 Por el hombre